Los dos nos conocimos, los dos nos engañamos, así cuando mentimos. Los dos nos separamos y por qué no mentir nuestra felicidad, no hace falta para vivir la verdad. Los dos enamorados de lo desconocido. Los dos ilusionados por un mismo latido. Y por qué no mentir nuestra felicidad, lo mejor es creer del amor la mitad. Y por qué no mentir nuestra felicidad. Lo mejor del amor es creer la mitad, la mitad, la mitad.